Esa mujer que está matando Me ha esperado un corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no lo hace Mi corazón aplastado Olido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Lleve mi amor, cuánto amor Y no puedo, no lo puedo Ah, corazón no espera Cómo duele, ni duele mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando no tienes ligado Pero no olvides que te acabo un día atrás Ay, 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 cómo me duele el amor Ah, ah, cómo duele el corazón Cómo duele, ni duele mamá Ah, cómo me duele el amor Ah, cómo duele el amor Ah, cómo duele el corazón 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 Cómo duele el corazón Cómo mi duele está vivo Se encierra en el amor Corazón esperado Corazón esperado Corazón esperado Corazón esperado Corazón esperado ¡Gracias! ¡Gracias!